...y disfrutar de esta pequeña ceremonia, ya que esta reunión se ha hecho con mucho cariño para ustedes, con todo el amor. Acá estamos unidos, en la zona del Tocache, en Marguamarca. Espero que podamos interactuar también para conocer más, ya que todos somos productores a cauteros. Es la idea y espero que pasen un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestra ingeniera, directora de Machu Picchu, en la zona del Tocache. ...de la zona de la plaza administrativa, el señor Marguiunio, un fuerte aplauso. Buenos días con todos, mi nombre es Marguiunio de Cisacastro, señorías de la zona del Tocache. Me agradecer a Dios sobre todas las cosas por estar aquí en este momento, compartiendo con ustedes, tanto en el equipo de Machu Picchu, y bueno, que nos pasen muy bonitos, que se han hecho con muchos queridos por jefes, por favor, queremos que compulsen, que baile, que se vivierta, que haremos los compulsos de la canción que es más grande, la más amorfa, y otras presentaciones que ya van a ver en la presentación. También, hasta el recito, le entreguen a ustedes, por favor, esperen que todos salgan muy bonito, y bueno, les deseo una feliz Navidad y un rechazoso año 2021. Gracias. Bueno, agradecemos la palabra a nuestros líderes de las zonas, como vamos a continuar con la presentación de nuestros usuarios administradores. Tenemos el señor Marguiunio de Bambamarca, un fuerte aplauso de aplauso. Bueno, agradecemos a los agricultores, todos, tanto de la zona del Tocache y zona de Bambamarca. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, ¿no? Agradecerles de antemano por su tiempo que nos vienen brindando, y por su apoyo en la entrega de grano de este año 2019. Espero que este día lo disfruten a lo máximo, ¿no? Espero también que participen en todos los eventos que estamos realizando este día, y más que todo, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021 para todos. Gracias. Gracias, señorita, doctora. Hoy vamos a presentar a su administrador de Tocache, el nuevo Rony, el soltero más organizado desde Tocache. Gracias, señor Marguiunio de Bambamarca, un saludo del equipo MPF. Nosotros reiteramos el agradecimiento a todos ustedes, ¿no?, a mis productores, agradeciéndoles por vernos, vamos a jugar por acá con ustedes, y deseamos que se disfruten este día, que se llama, lo hacemos con mucho miedo de la culpa de la empresa, y bueno, eso es todo lo que le dije, que lo disfruten en este día especial. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están diciendo mucho...? Muy bien. ¿No se escucha? ¿Alguien se escucha a todos? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a continuar con la presentación de nuestro equipo de asesores de campo, ¿no? Esta mañana tenemos los asesores de campo. La mamá acá son cuatro asesores de campo. Vamos a empezar acá con Diego. Un saludo, un aplauso. Buenos días. Un gran agradecido por su presencia, de todos los agricultores humildes, de Tocache y la Soda Bambamarca. el secretario Diego Pilares de la Unión el asesor de campo va a ser solicitarles a ustedes el mejor a la mejor la habilidad que tienen que pasar por todos los niños por parte de la empresa bueno para tener certificado gran orgánico que es el producto y les esperamos más socios desde el nuevo año que se viene gracias